Amigos espero que estén muy bien el día de hoy El día de hoy nos vamos a ir a la playa un rato Si escucharon bien a la playa Está lloviendo Pero estamos a 4 de julio Y ustedes dirán ¿Y qué tiene que ser a 4 de julio? Pues para los que no saben El 4 de julio se celebra el día de la independencia de los Estados Unidos Así que es un día muy grande Para los americanos Así que la playa se llena Hay fuegos artificiales en la noche Se pone divertido la verdad Así que aprovecharemos Iremos a dar la vuelta Y por supuesto la lluvia no nos los impedirá Amigos Llegamos al lugar Pero había tanta música Tanta gente Tanto ruido Y que se me hacía imposible así como grabar Así que se los narraré un poquito Nos percatamos de que habíamos llegado temprano Y no nos queríamos mover Porque no queríamos perder nuestro lugar Había como poquitas bancas ahí Y fuimos una de las pocas personas Que lograron encontrar una banca vacía Así que no nos quisimos mover La fusión estaba supuesta a empezar Cuando anocheciera Así que teníamos Así que teníamos tres largas horas de espera Oh por cierto No les había comentado Los 4 de julio O el día de la independencia de los Estados Unidos Se celebra Aventando cuetes No sé cómo le digan en su país Nosotros le decimos cuetes Cuetines No sé cómo le llamen ustedes en su país Pero Los que avientan en la noche Y que tiran luces Eso es lo que se hace un 4 de julio Aquí en los Estados Unidos Así que a eso habíamos ido a la playa Pero bueno Continuando con la historia Este Teníamos tres horas para esperar No teníamos nada que hacer No nos podíamos mover Porque no queríamos perder el lugar Así que estuvimos sentados Como mensos Por tres horas Esperando que empezara la función Estuvimos Espere Y espere Incluso nos pusimos a ver A unos niños Que están jugando fútbol americano Por cierto No entendí Cómo estaban jugando Y seguimos esperando Hasta que por fin llegó la noche Y oh sorpresa Los cuetes no empezaban Y justo cuando empezaba a anochecer Empezaron a caer los rayos Y fue cuando dije Ya valió madres La espera Fue una pérdida total de tiempo Porque van a suspender este evento Y justo cuando estaba a punto De perder las esperanzas O sorpresa Son de lo mismo Mariana Fue una falta de alarma Y a un gringo Se le hizo muy fácil Hacerse el chistoso Y nos jugó una mala broma a todos Pasaban las 9 de la noche Y ya estaba a punto de rendirme Cuando de repente Sí señores El show comenzaba Y ya estáis ¡Suscríbete! 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 Es la primera vez que voy a un evento de estos asi que se que el tráfico se pone feo y la salida para la isla es de una hora aproximadamente pero no contamos con una sorpresa Sí, como lo vieron bien ¡Otra sorpresa! Habia un accidente en medio de la carretera lo cual no implicaría el tiempo de espera para salir de la isla Y es que como pudieron observar En esa isla solo hay una calle de ida Y una calle de avenida Así que si pasa un accidente Se mordió todo Así que ya se imaginarán Como estuvo el tráfico Pero bueno ahí culminó mi 4 de julio Mi día de la independencia de los Estados Unidos Y pues creo que iremos aportando el velo Porque ya me hace falta Amigos ahora si ya Corte nuevo Un poco así calado Ya algo más formalón Ya me veo un poquito más decente Porque ya tenía ese pelo Que era un desastre Ya parecía un vagabundo Pero bueno como pueden ver Acaba de querer un aguacero Tremendo, tremendo No se alcanza a ver mucho Pero voy a ir a comprarme unos tenis Para trabajar Porque yo ocupo unos tenis Los que ya traigo tienen dos hoyos O sea uno en cada lado Tienen hoyos Y pues iremos en busca de unos tenis Tenemos alrededor de una hora y veinte minutos Para lograrlo Porque todas las tiendas Las cierran a las nueve Como ya saben entre semana Y en fin de semana también Las cierran a las nueve Y son las siete cuarenta Así que tenemos alrededor de una hora y media Una hora y veinte Para encontrar los zapatos Así que Acompáñenme Amigos Recordemos que son para trabajar Así que no ocupamos ni lujos Ni queremos lujos Ni nada Tan caro Así que este Vamos a buscar Algo que esté un poco barato O que no esté extremadamente caro Así que primero vamos a ir a buscar A las tiendas Donde venden tenis más baratos Y si no encontramos Pues tendremos que optar por algo Un poquito más caro Pero recuerden que No andamos buscando Ni lujos Ni nada caro Y si ya sé El glamour La decencia No pudo durar mucho tiempo Ya sé Necesitaba ponerme mi gorra Ya sé No me juzguen No me juzguen Creo que esta ha sido Una de las compras más rápidas Que he hecho en mi vida Fue como Un milagro Porque entré Estaban ahí En la vitrina Ahí enfrente Y aparte Si eso no fuera poco Estaban en descuento Chéquense Los encontré Los que andaba buscando Unos Skechers O sea No me faltó El viento de la rosa de Guadalupe Y la flor Porque en verdad Que fue algo Que pocas veces pasan Pero bueno Este Eso quiere decir Que todavía tenemos una hora libre Ya no ando buscando nada Pero pues podemos ir A dar la vuelta al mall Un ratito Este ¿Por qué no verdad? Creo que fue una pésima idea Haber ido al mall Este Estaba muerto Muerto Ya se estaban limpiando Incluso Este Y no se ustedes Pero a mi me gusta ir al centro comercial Cuando hay gente No se Entre más gente haya Como se me hace más emocionante la cosa Pero Este Ni modo Ya no había gente Y estaban limpiando Así que Decidí Retirarme Es una cosa rara Porque cuando voy al supermercado Entre más vacío esté mejor Pero cuando voy al centro comercial No se Me gusta que haya gente Y otra cosa Ya cuando venía De camino Para Para mi casa Me acordé que mañana tengo una fiesta Y no tengo pantalón Para ponerme Es una Una quinceañera Unos quince años Así que no tengo pantalón Y Decidí venir a una de estas tiendas Que todavía cierran a las diez Pues para ver si encuentro un pantalón Si no mañana saliendo del trabajo Tendré que Que ir a buscarlo Así que gente Aquí me voy a despedir Porque pues Saliendo de aquí Me voy a ir directo para la casa A editar el video Me espero una noche muy larga Porque tengo que editar este video Que están viendo ustedes ahorita mismo Y mañana tengo que trabajar Así que Deseenme suerte Ya saben gente Que si les gustó Le pueden dar manita arriba Se pueden suscribir también a mi canal Si no están suscritos Ya saben que es totalmente gratis Así que aprovechen Y aquí abajo Les voy a dejar mis redes sociales Como de costumbre Así que ya saben Mi gente Me paso a retirar Porque ya estoy hablando mucho Y Nos vemos en el siguiente video Chao Chau